La reyotina conducida por el hijo del concursante en la categoría infantil. No se pinto. ¿Pero? Esa es como una defensa normal. Ya la pintaste. Más o menos. Con un bote. Por acá, por acá, por acá. Que peladita. Aquí hasta yo. No, no. De la reversa, reversa. Suelta la llanta. Dile que lepas, eh. Para que larga por ahí, a ver. Ay, Alfred, no tengas miedo, hombre. Esa es por acá, hombre. Échalo de reversa, Alfred. ¿Se atrevió? Ahora, Alfred, espérate. No está buena esta. Es muy pelada. ¿Cómo no? A lo mejor levantada porque no trae llantas, pero... No. Alondra. Dale para atrás, dale para atrás. Todo el equipo le impuso un nuevo récord. Todo sortido, todo sortido. Cuéntale todo. Aunque le de ahí está enfrente... Más, más. Sí. Más, más, más. Cuéntale, cuéntale. Le dan indicaciones al nuevo piloto. En la categoría infantil. Que es el concursante número 13. Conduciendo a la peyotina. Está bueno. Ok, ahora sí. Dale para acá. Todos, todos. Vamos a... A checar. No, no. No, no. No tanto. No, no, no. No tanto. No, no, no. Dame la peyotina. No, no, no. Ah, deja. Ah, la verdad. A ver. El L, vente ahí. No, no, no. Dale, dale, dale. Vamos a poder. Dale. Dale. la peyotina está teniendo algunos problemas para para pasar el obstáculo pero nada que no se pueda hacer en la categoría infantil saluden concursantes número 13 prueba superada por el concursante número 13 en la categoría infantil la peyotina vemos al concursante triunfante de la peyotina el nuevo piloto